La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, Libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La Iglesia celebra hoy la memoria, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes los escuchan, por los que están aquí presentes en Casa de Oración, también por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la salud de los enfermos, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. También nos unimos a esta oración por nuestros hermanos difuntos. También pedimos por el Padre Steven. Y pedimos en acción de gracias a Dios y al Espíritu Santo y a la Virgen de Guadalupe. Hoy pedimos por las personas que se consagran en este día al Corazón Inmaculado de María. Hoy algunas personas consagran o renuevan su consagración al Sagrado Corazón de María de los 33 días de ejercicio, de comunicación, de camino, y por eso hoy algunas personas van a consagrarse al Corazón Inmaculado de María. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso. Yo soy la madre del amor, vengan a mí los que me aman. Lectura del libro del Eclesiástico Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vid y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman y alimentense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel, y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra, tu bondad, y los pueblos, tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos, y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclaven todos juntos. Que nos bendiga, Dios, y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya no son ustedes hijos, puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mi alma glorifican al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo, en Dios mi Salvador. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, del Santo Evangelio según San Luca. Glorio a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó, prosurosa, a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo, en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es 12 de diciembre, y la Iglesia celebra en este Jueves Sacerdotal, también recordamos los Jueves de Sacerdocio, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Estamos en la segunda semana de tiempo de preparación para el nacimiento del niño Dios. Y hoy coincide con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Hemos escuchado las lecturas propias de la Virgen María, y en la primera lectura del libro del Eclesiástico, veíamos el libro que nos exhortaba sobre la madre, yo soy la madre del amor. Una madre jamás olvida de su hijo, lo trata con amor. Y la madre invita a su hijo a ir para que el niño busque amor y cariño. En esta lectura claramente se nos habla el Eclesiástico, habla de esa madre del amor, como es nuestra Madre Santísima, refiriéndose a una madre, vengan a mí ustedes los que me aman y aliméntense de mi fruto, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. La mamá cuida de su hijo, las madres están pendientes de sus hijos y pocas madres son duras o fuertes con sus hijos. A veces el hijo cuando quiere lograr algo, busca a la mamá para que interceda al papá, los permisos, algunas cosas que ellos piden, pero en nuestra vida personal tenemos una madre espiritual y a ella le pedimos también ante su hijo Jesús que interceda también por nuestra santificación y también por nuestra entrega total a Dios. En la segunda lectura, Pablo a los Gálatas, hemos escuchado hoy en el capítulo 4, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Entonces vemos que María salió también de una mujer y también trajo a su hijo por medio de ella que es mujer y a partir de ahí muchas personas se han consagrado su vientre materno porque nosotros también tenemos al hijo Jesús que nació de una mujer. Eso lo vamos a meditar más en las misas de Aguinaldo que nos van a hablar de estos textos de cómo Dios va haciendo su obra redentora como niño y luego como sufrimiento. Pero hoy me quiero centrar puramente en el texto del Evangelio y hoy vemos en este texto de San Luca en el capítulo 1 dice San Luca que María partió y fue a una aldea de la montaña. Es decir, el texto de hoy es el texto de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Sabemos que ese es el misterio. Lo contemplamos los lunes y los sábados. Segundo misterio del Santo Rosario. ¿Se acuerdan? La visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Pero María se encontraba con el ángel y el ángel que le comunicó a María que iba a ser la madre de Dios pero no le dijo puramente mire vas a tener un hijo al Redentor del mundo al Emanuel, al Dios con nosotros sino que le dio una buena noticia de que su prima Isabel iba a tener un niño y que va ya en el sexto mes. Por eso María al escuchar eso recibe una noticia del ángel y en otra persona normal, otra mujer ¿para dónde va primero? ¿A contarle a su mamá? Se me apareció el ángel y me dijo que voy a ser la madre del Salvador pero ella se quedó en secreto lo que le dijo el ángel sino que se fue como dice la palabra partió inmediatamente a una aldea de la montaña a prestar un servicio a su prima Santa Isabel. por eso María va al servicio de su parienta porque eran cercanas y María se pone al servicio por medio de la fe de Jesús resucitado y sale prontamente. Esta palabra me gusta mucho cuando son mensajes de Dios tenemos que ir rápido presurosamente o prontamente como lo acabamos de escuchar en el Evangelio. A veces para las cosas de Dios somos muy lentos. Dios nos pide a nosotros servicios Dios nos pide a nosotros más oración más entrega nos pide eucaristía lo que cualquier acto de piedad nos pide rosario pero para esas cosas como que muchas veces y el ejemplo tenemos en María preosurosa prontamente se fue a prestar servicio y cuántos de nosotros ahí me incluyo yo nos cuesta muchas veces ser muy coherente con el santo rosario. Lo hacemos, sí porque lo que tenemos el ejercicio de hacer el santo rosario pero aquellas personas que no están acta o que no están en la parte digamos así que se les haga fácil cuántos rosarios les cuesta hacerlo diariamente. hay que ir presurosamente a la montaña a prestarle un servicio y ese servicio lo presta hoy María a su prima Santa Isabel por eso Dios nos mira con bondad la pequeñez de su servicio y se hace cercano en la palabra pequeñez servicio y cercano y tenemos que ayudar a muchas personas a hacernos cercanos a acercarnos a Dios o acercarlos a Dios así como Dios se siente cercano pequeño nosotros también que tenemos que prestar el servicio de esa cercanía a Dios y ser esos pequeños hoy decíamos en la introducción de la Eucaristía cuando empezábamos la misa que María estaba vestida de sol y también bajo sus pies tenía también que la luna bajo sus pies y la corona de doce son tres cosas importantes vestida de sol la corona perdón el sol la luna bajo sus pies y las dos y los dos la corona que son doce estrellas significado para nosotros la vestidura cuando una persona cambia y cambia su vida pasada su resplendor brilla y Jesús nos ha mostrado en los momentos de la transfiguración cuando él se transfigura delante de sus discípulos tenemos varias escenas de la de la santa escritura y dice que el esplendor es brillante como el sol y el sol este sol vestida de sol la luna bajo sus pies algunos han visto esa figura de la virgen la luna bajo los pies y la corona de las doce estrellas que quiere decir las doce estrellas los apóstoles y hoy vemos un rostro de esperanza en la fiesta que estamos celebrando en esta fiesta de nuestra señora de Guadalupe patrona de América Latina la emperiatriz que le llama les han llamado los papas tenemos un rostro de esperanza y de ternura en los ojos se observa el humilde Juan Diego San Juan Diego porque es un santo el papa lo ha hecho santo a este Juan Dieguito y recuerde la frase que le dijo nuestra madre santísima él fue a cumplir una misión la virgen la virgen se le presentó le daba misiones y servicios a Juan Diego pero un día se le enfermó su tío y que hizo Juan Diego como toda persona humana no me voy por aquí porque tengo que visitar a la virgen entonces se fue por otro camino y la virgen se le representó y le dijo esta frase no tenga miedo hijo mira que aquí estoy yo que soy tu madre y cuantos miedos y cuantas vueltas le damos a la vida diaria cuando hay un enfermo pongo el ejemplo de hoy de Juan Diego pero nos pueden pasar muchas cosas aunque no sean enfermedades y le damos la vuelta para no encontrarnos con la virgen o en este caso para no encontrarnos con Dios recordemos la frase esta de nuestra madre santísima no tenga miedo hijos míos aquí estoy yo que soy tu madre entonces tenemos que refugiarnos en donde en nuestra madre santísima ahí tenemos que acudir y nuestra madre nos llena de mucha alegría pero para eso hace falta oración y acción de gracia si yo oro Dios me ayuda si yo le pido a la virgen también me ayuda pero tengo que no quedarme puramente con la oración sino que luego tengo que agradecer estoy curado agradezco Dios me salvó de este peligro agradezco por eso la oración va muy unida al agradecimiento y hoy hay otra parte ya hablamos una parte del evangelio recuerda la primera parte que es la visita pero hay otras palabras que llaman mucho la atención que es como la segunda parte de este evangelio cuando hablan del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a un servicio que le dijo Isabel a María quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor quien soy yo y eso no lo habló ella porque quiso sino porque ya poseía el Espíritu Santo acuerdan del encuentro de la dos madres la criatura saltó de alegría y nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo siempre lo que pasa es que no lo pedimos y no lo experimentamos pero cuando ustedes se sienten en el Espíritu Santo cuando una persona tiene una experiencia de un retiro espiritual de una convivencia cuando ha vivido bien una Eucaristía uno ve o cuando hace una oración muy fuerte ve que esa persona posee el Espíritu Santo y hoy María Santa Isabel le dice a nuestra Madre Santísima quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor Palabras para meditar ¿Quiénes somos nosotros? Para muchas cosas que nos regala la Iglesia o que nos regala Dios cuántas retiros cuántas convivencias cuántos encuentros personales con Él ¿Quiénes somos nosotros? Esas son palabras para meditar y recuerdan otro Evangelio que no aparece aquí pero que lo hemos meditado en la memoria de nuestra Madre Santísima que le dice María a los sirvientes hagan lo que Él les diga y quiere hacer lo que Él les diga hacer su Santa voluntad pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima hoy en el Día de la Guadalupe que que nos ilumine que no dejemos a María por ahí a veces como que la tenemos abandonadita algunos a María hay que venerarla hay que acudirle a ella cuando un niño necesita algo lo decía al principio busca mamá papá no me da permiso pero mi mamá intercede para lograr los permisos y en la vida espiritual tenemos a una Madre que nos ampara que nos cuida mamá no quiere mamá espiritual mamá María no quiere que nos perdamos y por eso ella está siempre a nuestro lado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén vamos a hacer ahora la oración de los fieles donde vamos a presentar nuestras intenciones en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe presentemos nuestras súplicas a Dios Padre por todos los creyentes en Cristo en común con María Madre de la Iglesia roguemos al Señor por los pastores de la Iglesia en comunión con María Reina de los Apóstoles roguemos al Señor por los que rigen las naciones en comunión con María Reina de la Paz roguemos al Señor por todos los que sufren en comunión con María consuelo de los afligidos roguemos al Señor por nosotros aquí reunidos por nuestras familias por nuestro pueblo por nuestra ciudad por nuestro país Venezuela en común unión con María Madre de Jesús y Madre nuestra roguemos al Señor que lo pedimos Señor pidamos también por las intenciones de esta Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones Radio Natividad y de quienes nos escuchan por los que están aquí presentes por la Paz de Venezuela y de Jerusalén y del mundo entero por nuestros hermanos enfermos y también por nuestros difuntos por el Padre Steven y por Pedro Requena roguemos al Señor por la sanación de Guadalupe Ramírez por la salud de los enfermos y especialmente los que están en los hospitales roguemos al Señor pidamos también por las personas que hoy consagran su vida al corazón inmaculado de María y los que renuevan esa consagración roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén tu pueblo Señor se acerca al altar presenta los dones el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar aliento en la espera pan de eternidad ven Señor no tardes nos reunimos en tu mesa presente en el pan y el vino tu cuerpo todo estará ven Señor Maranata tu venida ya esperamos la fuerza se nos renueva viviendo este memorial tu pueblo Señor se acerca al altar presenta los dones el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar aliento en la espera pan de eternidad orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos en la solemnidad de nuestra señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en esta fiesta de nuestra señora de Guadalupe porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria 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 oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuerda del señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuerda también de nuestros hermanos del padre steven y de pedro requena que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijo de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra se de la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes como hijo de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos el pecado del mundo danos 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 la paz hermanos este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor nuestro digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme a nuestra madre santísima la virgen maría en la abocación de nuestra señora de guadalupe vendrá el señor con su luz nos llenará vendrá el señor y a su pueblo salvará vendrá el señor con su luz con su luz nos llenará vendrá el señor y a su pueblo nos salvará él llenará nuestra vida él colmará nuestro amar él nos alumbra en la noche nos da fuerza y nos da paz él nos alumbra en la noche el señor vendrá 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 el señor con su luz nos llenará vendrá vendrá el señor y a su pueblo salvará vendrá el señor con su con su luz con su nos llenará vendrá el señor vendrá y a su pueblo y a su pueblo lo salvará oremos que el cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido en este sacramento nos ayuden señor por intercesión de nuestra santísima madre de guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por jesucristo nuestro señor antes de la bendición recordemos próximo sábado a las seis de la tarde tenemos villancicos cantos navideños van a venir varios grupos están todos invitados aquí en casa de oración virgen maría de jerusalén radio natividad invita a todas las personas que deseen acompañarnos próximo sábado catorce a partir de las seis de la tarde en los villancicos y cantos navideños el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre pueden irse en paz dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén jesús 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 gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén